Bueno, en este vídeo les voy a mostrar cómo realizar el patrón básico sin pinzas utilizando esta misma tabla de medidas. Ya en un vídeo anterior les había mostrado cómo hacer el patrón básico con pinzas y si esta tabla aún no la tienen, les voy a dejar el link de mi página de Facebook, ahí la pueden descargar, la pueden guardar en su teléfono o la pueden también imprimir. En caso de que estas medidas las quieran personalizadas, entonces ustedes se las pueden tomar y aquí están todas las que vamos a necesitar. En el vídeo pasado trabajamos el patrón básico con pinzas con la talla L, hoy vamos a trabajar la talla XL sin pinzas. En el método de patronaje que yo utilizo siempre a la parte delantera la aumentamos un centímetro a los contornos, cintura, cadera y busto y a la parte de atrás le restamos uno, es decir, aquí en el contorno de busto la cuarta parte son 21 centímetros así que el delantero quedaría de 22 y el posterior quedaría de 20. Esto es porque la parte delantera de la mujer es más ancha que la espalda, entonces por eso le damos más espacio al delantero. Entonces desde la talla XS hasta la talla L van a tomar como referencia 1, es decir, 1 más para el delantero, 1 menos para el posterior, pero de la talla XL en adelante vamos a sumar 2 al delantero y vamos a restar 2 al posterior. Para que lo tengan en cuenta entonces como vamos a trabajar la talla XL vamos a sumar 2 centímetros más al delantero y a restárselos al posterior. También les comento que el patrón básico sin pinzas lo vamos a trabajar con la mitad del contorno más ancho que ustedes tengan. En este caso la tabla de medidas el contorno más ancho siempre es el de cadera, pero en caso de que ustedes se tomen las medidas y por ejemplo tengan más ancho de pronto el contorno de busto, entonces el cuadro que vamos a hacer lo haríamos con la medida del busto, la mitad de la medida del busto, o si lo que tiene más ancho es la cintura entonces sería la mitad del contorno de cintura para hacer el cuadro, así que para que lo tengan en cuenta esto lo necesitaremos para que tengan espacio para trabajar. Entonces en esta tabla de talla si vamos a trabajar con el contorno de cadera que es la medida más ancha del talla XL en este caso son 118 centímetros mitad 59, así que vamos a hacer el cuadro. Aquí ya tengo el papel que voy a utilizar para hacer el patrón, siempre cuando vayan a hacer el patrón básico sin pinzas van a dejar en la parte de arriba dos centímetros, entonces vamos a bajar dos centímetros y en esta parte vamos a hacer una línea básica. Entonces teniendo esa línea básica recuerden que vamos a tomar la mitad del contorno de cadera que son 118 centímetros mitad 59, así que lo vamos a medir hasta el otro lado del papel vamos a medir los 59 centímetros para hacer el cuadro y el largo será talle delantero más altura de cadera talle delantero 50 altura de cadera para el talla XL son 26 centímetros en total serán 76 centímetros entonces vamos a hacer un cuadro con esas dos medidas de largo tenemos recuerden 76 centímetros y de ancho 59 centímetros para la talla XL. Ahora vamos a medir el talle delantero para esta talla son 50 centímetros así que los vamos a medir desde la línea hacia abajo marcamos los 50 centímetros también los voy a marcar al frente y vamos a pasar una línea hasta el otro lado vamos a trabajar de este lado el delantero y del otro lado el posterior ahora vamos a marcar el busto entonces tenemos que contorno de busto son 116 centímetros cuarta parte 29 entonces recuerden que al delantero le vamos a agregar 2 centímetros más para la talla XL serían 31 centímetros así que marcamos los 31 centímetros y vamos a hacer una línea uniendo estos puntos entonces aquí ya tendríamos el ancho de nuestro patrón delantero que son 31 centímetros de aquí de esta línea hacia arriba vamos a medir el costado para el costado tenemos 19 centímetros a esta medida de costado le vamos a sumar la diferencia de talles así que como el posterior son 46 centímetros y el delantero 50 hay 4 centímetros de diferencia entonces se los vamos a sumar al costado serían 19 más 4 serían 23 centímetros en total entonces eso es lo que vamos a subir aquí para el costado 23 centímetros y hacemos una línea esta línea la vamos a extender hasta el otro lado del papel para que nos quede marcada la parte de atrás aquí en la parte de arriba vamos a bajar 4 centímetros siempre en cualquier talla van a bajar 4 centímetros y aquí vamos a hacer una línea hacia este lado sobre esta línea va a caer el hombro entonces para poder medir el hombro vamos a marcar primero el escote así que vamos aquí a contorno de cuello y para la talla XL son 50 centímetros esta medida siempre la van a dividir en 6 entonces tenemos que son 8.3 y para la parte de abajo para la profundidad será la misma medida más 2 centímetros y hacemos la curva del escote el hombro para esta talla son 13 centímetros así que los mediremos de tal manera que caigan sobre la línea que tenemos aquí entonces vamos a terminar de dibujar el hombro con una línea recta ahora mediremos el ancho de pecho que son 40 centímetros la mitad serán 20 y vamos a hacer una línea con estos 20 centímetros que acabamos de medir esto será para poder hacer la sisa así que vamos a unir el punto donde terminó el hombro con este centro que tenemos aquí y con la regla curva podemos terminar de hacer la curva de la sisa la sisa va a llegar a este punto que es la medida de contorno de busto por último vamos a tomar el contorno de cadera aquí tenemos un contorno de cadera de 118 centímetros entre 4 serán 29.5 más 2 31.5 terminamos de hacer aquí la cadera y aquí tendríamos listo el patrón delantero como pueden ver esta parte aquí está totalmente recta pero si ustedes lo quieren con más horma que quede mucho mejor entallado en la cintura entonces pueden tomar la medida de cintura pero no la van a tomar en esta línea sino tienen que marcar el costado para que puedan hacer el quiebre entonces como aquí el costado está más largo debemos empezar a tomar el costado desde la sisa hacia abajo en este caso como para el talla xl son 19 centímetros vamos a medir los 19 centímetros y justo ahí vamos a hacer un punto entonces aquí en frente es que vamos a marcar el contorno de cintura para poder hacer la figura de la blusa así que el contorno de cintura para esta talla son 100 centímetros entre 4 serán 25 más los 2 centímetros que lo aumentamos al delantero serán 27 centímetros así que vamos a dibujar nuestro nuevo costado a mí siempre me gusta dejar un centímetro más afuera para que no me quede tan ajustado pero si ustedes lo quieren bien entallado lo pueden dejar tal cual como le habían marcado y así tendríamos listo nuestro patrón delantero sin pinzas vamos ahora a hacer el posterior vamos a empezar midiendo lo que es el escote así que tenemos el contorno de cuello que son 50 centímetros entre 6 8.3 que fue lo mismo que marcamos en el delantero marcamos los 8.3 pero aquí en vez de bajar vamos a subir los 2 centímetros que habíamos bajado al principio para la línea básica ahí los vamos a subir normalmente esto va aquí de esta forma para el escote posterior desde la talla xs hasta la l pero como esta es una talla grande necesita más espacio para el cuello así que vamos a bajar un centímetro más para que nos quede de 3 centímetros bajamos 1 y volvemos a hacer aquí una línea para hacer esta curva un poco más abajo entonces voy a bajar de este lado 2 centímetros para el delantero bajamos 4 pero como acá tenemos 2 centímetros en la parte de arriba solamente tendremos que bajar 2 desde la línea para que nos quede de 4 centímetros la caída de hombro así que bajamos 2 y aquí vamos a hacer una línea sobre la cual debe caer el hombro entonces recuerden que el hombro para esta talla son 13 centímetros así que medimos los 13 centímetros que caigan sobre la línea y hacemos la línea de hombro lo siguiente será medir el ancho de espalda así que tenemos que para la talla xl el ancho de espalda son 42 centímetros mitad 21 centímetros los marcamos hacemos una línea esta línea me quedó justo donde termina el hombro de pronto en las otras tallas les puede quedar un poquito más adentro pero esta me quedó justo ahí así que vamos a hacer la sisa esta queda totalmente recta solamente le vamos a hacer la curva en la parte de abajo pero antes vamos a medir el contorno de busto para el posterior tenemos que la cuarta parte son 29 menos 2 centímetros que le agregamos al delantero serán 27 así va quedando la parte delantera más ancha que el posterior terminamos de hacer la curva de la sisa y aquí tendríamos terminada ya la parte de arriba de nuestro patrón posterior la misma medida del busto la vamos a poner en la cintura que son 27 centímetros y hacemos la línea recta y terminamos de unir también la cintura con la cadera y aquí tendríamos listo ya nuestro patrón posterior en esta parte también pueden hacer esta curva para el posterior simplemente van a bajar los 19 centímetros de costado y en ese frente miden cuarta parte de contorno de cintura que son 25 centímetros menos 2 para el posterior serían 23 centímetros aquí también pueden salir un centímetro más para que no les quede muy ajustada es más pueden dejarle dos centímetros más si desean hacerle dos pinzas en la parte de atrás en la tela pueden dejarle los dos centímetros para la pinza y esto sería todo aquí ya tenemos nuestro patrón sin pinzas listo por último me gustaría mencionarles que aquí en el hombro delantero me gusta siempre bajar un centímetro en la parte de la sisa para que no quede muy larga y evitar que se haga una bolsita entonces bajamos un centímetro y vamos a unir nuevamente con el escote y ahí nos quedaría un poco más corta la sisa así que como pueden ver es un patrón muy fácil de hacer espero que me hayan podido entender y que les haya gustado este tutorial y si les gustó no olviden darle like y suscribirse a mi canal